Quiero pasar de ti Al mirar tu perfil cada noche Ya no puedo dormir como antes Al despertar, irme a dormir Todo lo que hago es pensar en ti Aunque tú no creas que sí Todo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar el día contigo en casa Que vuela la ropa a ti Y vivir siempre fin de semana Si me pongo a soñar que te tengo No hace falta despertarme luego Al despertar, irme a dormir Todo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Aunque tú no creas que sí Todo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Porque yo no puedo parar de pensar en ti Pensar en ti Porque yo no puedo parar de pensar en ti Pensar en ti Te prometo Te prometo He intentado estar lejos Me negué a jugar más con fuego Sé que voy a explotar si nos vemos Me he cansado de vivir en misterio Te prometo he intentado estar lejos Me negué a jugar más con fuego Sé que voy a explotar si nos vemos Me he cansado de vivir sin ti No puedo parar de pensar en ti Pensar en ti